¿Qué es la teoría de la identidad de Armstrong? acerca de la importancia que tenemos con la longevidad es decir, las personas que por alguna razón tenemos oportunidad de una vida larga hay algunas cosas muy importantes que podemos aportar a la sociedad una son los conocimientos y otra es el cúmulo de experiencias que se puede ir obteniendo al transcurso de este tiempo en esta ocasión vamos a hablar acerca de lo relativo al conocimiento ustedes saben que hay estudios que ya se han realizado desde hace muchos años decenas de años acerca del conocimiento y cómo es que el ser humano aborda el conocimiento por ejemplo existe una teoría que ha sido muy empleada en educación que es lo que se llama taxonomía de Benjamín Blum taxonomía significa manejo de niveles, caracterización y Benjamín Blum comentó acerca de los conocimientos diciendo a través de su estudio que los conocimientos pueden ser en tres áreas básicamente el área de lo cognitivo o cognoscitivo el área de lo afectivo y el área de lo psicomotriz cuando se habla de lo cognitivo o cognoscitivo se están refiriendo a todo aquello que es a través de la mente a través de las capacidades cerebrales cuando hablamos de lo afectivo pues es a través de las emociones que es otra forma de aprendizaje que el ser humano tiene y que en los últimos tiempos se ha intentado abordar más en el proceso educativo por la gran importancia que reviste y la tercera línea o la tercera etapa o base que se puede obtener de que se puede obtener saberes es la cuestión psicomotriz la cuestión psicomotriz tiene relación directa con el manejo de nuestras extremidades de nuestros brazos, de nuestras piernas bueno, el clásico ejemplo es manejar bueno, vamos en este momento a abordar solamente el área cognoscitiva Benjamín Blum la divide en varias partes la primera es la información el punto de información significa el primer nivel el primer nivel de nuestra mente es lo que nosotros llamamos memorización es decir, el hecho de que a la persona se le defina algo y después al aplicarle el examen le preguntan sobre aquello que le enseñaron y la persona simplemente repite el concepto que se le dio o la definición que se le dio bueno, no quiere decir que la memoria no sea importante si es importante pero de todas maneras para Benjamín Blum es el primer nivel la memorización por eso es que ya en las escuelas no se piensa solamente en que la persona memorice fechas, datos, nombres de autores, nombres de teorías que son importantes, repito pero lo más importante son todos los otros niveles que vamos a ir revisando por ejemplo, el segundo nivel primero ya dijimos que es el del conocimiento o la información segundo nivel es el de la comprensión ¿cómo nos damos cuenta cuando una persona comprende algo? bueno, se le explica se le habla sobre el tema se le habla sobre un concepto pero después la persona no te va a repetir lo mismo que se le dijo o lo mismo que viene en el libro sino que te lo va a explicar pero con sus propias palabras entonces este también tiene sus subniveles de los que no vamos a hablar porque implican mucho más tiempo que el que nos permiten para estos ejercicios pero si podemos decir que en México este segundo nivel es digamos hasta donde se acostumbra regularmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje pero en otros países digamos como Dinamarca, como Suecia a veces llega el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre todo en lo relativo a la preparatoria llega a veces hasta 12 niveles de comprensión o sea que sí se puede profundizar mucho a través de la comprensión bueno, ya vimos el conocimiento, la comprensión el tercer nivel del área cognoscitiva para Bloom es la aplicación ¿qué significa la aplicación? significa que tú sabes aquello te lo dijeron, lo sabes repetir como te lo enseñaron, lo comprendiste porque lo puedes explicar de diversas maneras pero aparte puedes emplearlo prácticamente es decir, aplicas lo que sabes y logras el producto que pretendes entonces este es el tercer nivel, el de la aplicación observen cómo son niveles cada vez más abstractos cada vez más conflictivos para el desarrollo cognitivo el cuarto nivel es el del análisis ¿qué significa analizar? bueno, si la persona conoce, comprende, aplica el siguiente nivel para demostrar que sabes muy bien aquello es dividir el todo en sus partes por ejemplo, vamos a suponer que vamos a hablar de la situación de México te preguntan oye, ¿cómo ves la situación de México? si tú eres una persona analítica le vas a contestar con otra pregunta ¿en qué aspecto quieres que te lo explique? ¿por qué? porque si tú analizas la situación del país puedes analizarla en lo económico en lo político, en lo social, en lo cultural y entonces las personas analíticas son, digamos no muy comunes porque la persona para analizar necesita tener el conocimiento muy bien cimentado comprendido profundamente lo puedes aplicar, todo ese saber en solución de problemas y entonces puedes analizar el siguiente nivel, el quinto, es el de la síntesis ¿qué significa sintetizar algo? pues ya pasaste por el conocimiento, comprensión, aplicación, análisis y ahora todo eso lo puedes sintetizar en unas cuantas palabras ¿por qué? porque lo conociste abiertamente, profundamente y el último nivel para Benjamín Bloom y el más importante es la creatividad él dice conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación él le llama evaluación pero no es otra cosa que la creatividad y antes de la creatividad la innovación pero esto prácticamente se puede unir en un solo término porque la creatividad es un paso ligeramente superior a la innovación ¿pero qué es innovar? significa de algo que ya está hecho ¿verdad? por ejemplo lo que sucedió con las sillas se hace la silla para que el niño en la escuela escriba, dibuje, pinte ¿verdad? ¿y cuándo se innova? pues cuando por ejemplo ¿cómo se llama? la base donde se apoya no está a la derecha sino está a la izquierda ¿por qué? porque nos damos cuenta que así como hay alumnos que escriben con la mano derecha hay otros que escriben con la mano izquierda esa fue una innovación una innovación y creatividad significa que tú puedas construir algo de la nada es decir, es algo totalmente nuevo bien, hasta aquí vamos a dejar en esta sesión en la próxima vamos a platicar de otras cosas que vayan en relación con esto muchas gracias 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 gracias